Ingresamos a nuestro Instagram, actualizamos y miren la gran cantidad de seguidores y de likes que nos acaban de llegar a nuestro perfil. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este video. Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, como dice en el título de la parte de abajo, les voy a enseñar cómo ganar seguidores rápidamente en Instagram en tan solo unos minutos. Antes de empezar con este video, no olviden ser parte de esta hermosísima familia que sigue creciendo día a día, suscribiéndose en la parte de abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse y también darle click a la campanita para que YouTube siempre les avise cada que subo un nuevo video. No olviden tampoco seguirme por mis redes sociales que están apareciendo por aquí, todos los links directos se los dejo siempre en la parte de abajo en la caja de información y por ahí siempre estoy mucho más activa en Instagram compartiéndoles muchísimos trucos y tips para que crezcan en sus redes sociales. Como siempre ustedes me están pidiendo que les traiga aplicaciones para que ustedes rápidamente puedan ganar seguidores y likes en su cuenta de Instagram. El día de hoy les traigo una alternativa súper rápida y fácil de utilizar para que en tan solo unos minutos puedan ganar muchos seguidores y también likes en sus publicaciones de Instagram. Esta aplicación que les traigo el día de hoy no solamente está disponible para los que son Android, sino también para todos los que tengan celular iPhone. Lo que tienen que hacer es entrar al link de descarga que les voy a dejar en la parte de abajo en la caja de información. Al ingresar les va a llevar a esta página que ustedes están viendo a mi costado. Así que lo primero que vamos a hacer como ustedes están viendo es iniciar sesión, registrarnos en esta aplicación. Vamos a presionar en la parte derecha superior y aquí lo que vamos a ingresar es nuestra dirección de correo electrónico y también una contraseña para registrarnos. Esto nos va a permitir que automáticamente al registrarnos la aplicación nos dé monedas gratis que próximamente vamos a estar canjeando como les digo por seguidores y por likes. Así que eso está chévere. Mientras ustedes más veces se registren con una dirección de correo diferente pues van a poder canjear muchas más monedas. Yo voy a empezar a poner mi nombre de usuario, mi correo, mi contraseña y listo. Doy clic a registrarse ahora y esperamos unos segundos a que ya se registre nuestra cuenta que acabamos de crear. Y ahora sí una vez que ya está todo listo y ya creamos nuestra cuenta vamos a poder descargar directamente nuestra aplicación. Como les dije para todos los que son Android podemos descargarla aquí directamente. Y para los que son iPhone les voy a dejar aparte el link de descarga en la caja de información. Así que vamos a presionar aquí. Y como pueden ver dice descarga iniciada compruebe el progreso. Entonces vamos a salir. Y aquí ya tenemos descargada la aplicación. Vamos a darle en abrir. Vamos a instalar. Ponemos nuestro nombre de usuario. Añadir. Una vez que ya está instalada le damos a permitir o rechazar. Y aquí vamos a ingresar nuestro correo con el que nos registramos y también nuestra contraseña. Damos a login. Y listo como pueden ver por registrarnos. Nos han dado automáticamente 600 monedas que están en la parte superior derecha de nuestro perfil. Y por día vamos a tener recompensas que vamos a poder canjear. Así que aquí nos están dando 50 monedas por habernos registrado este primer día. Y los días siguientes nos van a estar dando más regalos para nosotros poder tener muchas más monedas. Como lo pueden ver aquí como en este mapa. Entonces vamos a poner reclamar. Y listo ya tenemos 50 monedas más. Y ahora sí como pueden ver ya tenemos aquí 650 monedas. Simplemente por habernos registrado en la aplicación súper rápido. Y ahora lo que tenemos aquí es que nos sale nuestro perfil. Damos clic y ahí como ustedes pueden ver sale mi perfil de Instagram que es Marisol con WSF. Y me pueden seguir por ahí. Porque les doy muchísimos consejos para crecer en todo este mundo de redes sociales. Además tenemos esta parte donde podemos agregar una cuenta extra. En la que podemos también mandar seguidores con las monedas que ya hayamos canjeado anteriormente. Podemos enviarlas a ese usuario. Simplemente lo escribimos aquí y lo agregamos y listo. Aquí tenemos la parte para canjear nuestros seguidores y también nuestros likes. Que está súper chévere. Podemos canjear desde 10 seguidores hasta 500. Que está de verdad increíble. Y luego tenemos la tercera opción que es de compra. Donde podemos pues comprar tanto seguidores como likes. Pero mucho más sencillo es generando estas monedas a través de tareas que les voy a enseñar a continuación. Sin necesidad de comprarlas. Y por último tenemos aquí como va el proceso de nuestros seguidores y likes que nos lleguen a nuestro perfil. Así que ahora yéndonos al apartado principal de esta aplicación. Como pueden ver ahí nos sale la foto de una chica. Y si nosotros le damos like a su foto nos va a dar automáticamente 20 monedas. Y de igual manera en la parte de follow. Si nosotros seguimos a este chico que nos está apareciendo por aquí. Nos van a dar automáticamente 100 monedas. Así que está súper chévere. Ustedes pueden elegir entre dar likes o entre seguir a las personas. Y automáticamente pues van a estar ganando muchas monedas. Como les dije antes ustedes pueden hacerlo esto desde un perfil adicional. Para que luego se manden los seguidores y las monedas. Que también es una muy buena opción. Así que primero voy a empezar a dar like a esta chica. Y listo automáticamente se nos van a sumar los 20 monedas. Y lo que yo voy a estar haciendo es estar dando likes a las fotos de las personas. Para ir acumulando las monedas. Ya que no quiero empezar a seguir a la gente. Pero si tú quieres seguir para ganar 100 monedas de frente. También puedes hacerlo. Así que voy a hacerlo y ya regreso. Y luego de haber completado todas las tareas realizadas. Ustedes pueden ver aquí la gran cantidad de monedas. Que logré acumular simplemente en algunos minutos. Así que lo que ahora vamos a hacer es canjear todas estas monedas. Por seguidores o por likes. Según los que ustedes más prefieran. Así que vamos a ir al segundo apartado. Y como pueden ver aquí podemos canjear desde 10 hasta 500 monedas. Así que lo que vamos a hacer es que yo voy a canjear esta cantidad de monedas. Ponemos check. Ponemos ok. Y aceptamos todo lo que nos sale aquí en la aplicación. Y una vez que ya acabamos de aceptar todo. Vamos a verificar ya el progreso que nos va a salir aquí en la cuarta opción. Tanto de los likes como de los seguidores. Hay que tener en cuenta que esto puede llegar automáticamente. Y también puede tardar algunos minutos. Así que hay que tener paciencia. Y ahora sí vamos a verificar ya que nos hayan llegado todos estos seguidores y likes a nuestro perfil. Ingresamos a nuestro Instagram. Actualizamos. Y miren ya nos están llegando todos los seguidores y los likes a nuestro perfil. Y a nuestras fotos y todo lo demás de verdad es increíble como en tan solo unos minutos nos han podido llegar todos estos seguidores. Y de una manera tan rápida y fácil simplemente dando likes a las fotos de otras personas o siguiendo según lo que ustedes más deseen hacer. Está súper fácil y sencillo y ustedes pueden ver que son gente totalmente real y común y corriente. Así que está súper súper genial esta opción de poder ganar seguidores y likes en tan solo unos minutos. Y bueno mis chicos esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya encantado tanto como a mí. Ya saben que pueden ganar seguidores tan fácil y rápido mediante aplicaciones. Escríbeme en la parte de abajo en los comentarios si te gustaría que próximamente traiga otras opciones de aplicaciones o de algún medio para que puedan ganar y crecer rápidamente en Instagram. Si es que ustedes recién están empezando y quieren crecer rápidamente. No olviden que si les gustó también me ayudan muchísimo si me dan un like por ahí abajito. Y no se olviden tampoco de suscribirse a este canal, darle click a la campanita y también por supuesto seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí para estar mucho más en contacto. Y sin nada más que decir yo les mando un besote grandote y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!